Esta es una pequeña historia, la verdad es que siempre que puedo, igual hablan de ese tema, yo les comento eso a mis padres de que cómo es posible que me hayan olvidado. Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Aurea. Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Aurea para los que no me conocen y si estás viendo este video es porque sabes que hoy día te voy a relatar la historia acerca de lo que es... creo que a cualquiera le ha pasado eso de que sus padres se han olvidado de él, al menos, ¿no? de su hijo, de su hija, etc. Así que vamos a relatar esta historia. Todo empezó cuando yo tenía alrededor de 8 a 10 años más o menos y entonces yo estaba en la casa, estaba jugando yo con mis muñecas y todo bien bonito y entonces mis padres me dijeron, vamos a supermercado, vamos a comprar cosas y yo pues como yo sé que en el supermercado, y ustedes creo que también saben hay como que esos juegos para niños, unos castillos inflables, hay unos gusanitos, etc. en un montón. Entonces yo dije, ya pues vamos y siempre que vamos hay esa costumbre, ¿no? de que ellos me dejan en esos juegos y ellos pues entran en el supermercado y van, compran, etc. Cuando llegamos al lugar, mis padres me habían dicho de que podría entrar a cualquier juego que yo quisiera porque en fin, la idea es de que yo me quede ahí, ¿no? en ese plan, pues yo vi un cubo que era así como que de dos pisos pero que había muchos jueguitos una piscina de pelotas, también había para poder escalar eso en el cual que es un pasillo con un montón de, como esos colchones verticales que usan los boxeadores, ¿no? colgados así, muchos seguidos y en fin, yo dije, bueno, pues quiero meterme a ese me acuerdo que ya mis padres me despacharon ahí, ¿no? yo saqué mis zapatos, yo entré al juego, todo bien y ellos se fueron entonces adentro, ¿no? al supermercado y entonces yo me quedé ahí, creo que habíamos llegado plan de las 8 y media, casi las 9 y eso cierra como a las 10 de la noche así que era una hora volando, así que creo que es normal, yo podía seguir ahí, ¿no? una vez que yo había entrado al juego, habían dos niñas que se me habían acercado y me habían dicho para jugar, para ser amigas creo que es normal y ya pues, ¿no? yo normal comencé a jugar con ellas me entré a la piscina de pelotitas, no sé, no me acuerdo mucho qué hice, etc me di cuenta de que ya estaba sedienta y pues como yo veía que sus padres de otros niños estaban alrededor del juego tenían botellas de agua, etc y yo como que, necesito sed, pero si salgo ya no voy a poder volver a entrar yo no sé dónde están ellos, sus padres entonces yo me acerqué a uno de esos señores que tenían una botella de agua y les pregunté, ¿no? si me podrían invitar un poco de agua y unos me dijeron que no y hasta que al final una señora como que se compareció porque creo que le expliqué la situación de que mis padres no están y me invitó un poco de su agua así que yo dije, ya, bacán porque yo tenía mucha sed al rato volví a buscar a la señora y felizmente estaba y yo le dije si me podría invitar otra vez agua y me dijo que no que eso es para su hijo que no, que no y ya, pues no, yo me quedé así toda triste y ya me quería salir porque, en fin, ya estaba cansada sin embargo ya no veía a mis padres por más que yo buscaba y buscaba así que ya con el paso de un rato nomás que no fue mucho tiempo los niños comenzaban a irse y vi que otros juegos también comenzaban a apagarse a cerrar, mejor dicho yo ya había quedado como que la última y la chica esa que está a cargo del juego me había dicho disculpa niña, tienes que salir porque ya vamos a cerrar y yo estaba así como que asustada, ¿no? como que ya van a cerrar decía dentro de mi cabeza mis padres no están aquí me acuerdo que yo les dije así mis padres no están aquí y pues la chica como que dijo tendrás que esperar y me acuerdo que justo al costado del juego había como que una silla así como de un parque, ¿no? una silla para tres personas, etcétera y yo estaba sentada en esa silla estaba todo así triste y me acuerdo que seguía la chica con mis ojos y vi que otra chica se le acercó y me señaló y pues creo que le habrá explicado la situación la cosa es que las dos se acercaron y me dijeron vamos a llevarte al módulo de atención al cliente y yo estaba como que no sé si se hacerle escaso porque, en fin creo que a uno siempre se le ha dicho la regla esa de quédate quieto donde tú estés no te muevas si no, no te voy a poder encontrar, etcétera, ¿no? creo que sí, era muy pequeña porque me acuerdo que veía todo alto me acuerdo que estaba así de la mano y yo veía el hombro de la chica no sé, en fin llegué al módulo y la chica se sentó en esas sillas que son para el escritorio que tienen como unas rueditas alrededor, ¿no? ¿eh? en la base y comenzó a agarrar el micrófono y dijo señores, señoras ah, perdón antes me había olvidado de que ella me preguntó ¿cómo se llaman tus padres? y yo les dije se llama Tatá y él se llama Tatá ya señor y señora mmm les comunico que tenemos aquí a su hija que está extraviada por favor acercarse al módulo de atención al cliente y antes de que la chica terminara de decir eso yo me acuerdo que había visto a dos señores cargando un montón de bolsas entonces yo los vi y dije son mis padres y así que me fui corriendo prácticamente safe del lugar de módulo de atención que creo que me tiré o abalancé frente a mi madre y me dijo hija hija hasta acá y saben que también que yo los vi que se estaban yendo para para la salida porque digamos que por aquí está la salida y por aquí está el camino de para los juegos y ellos habían ido por este camino si es como que si se hubieran olvidado que a mí me habían dejado en las zonas de juegos este video espero que les haya gustado por favor no te olvides de dejar tu like también suscríbete y activa esa campanita no te olvides de dejar en los comentarios si es que a ti también te han olvidado o si es que tú si tú has olvidado a alguien quizá no puede pasar entonces los veo en el siguiente video chao